Muy buenas tardes, compañeras diputadas y compañeros diputados. El día de hoy se cumple con la presentación de este dictamen uno de los reclamos más severos que la opinión pública, las mujeres y sociedad hacen a los poderes públicos. La reacción para modificar eficazmente el sistema penal en cuanto a los feminicidios fue debatido con mayor intensidad que cualquier otro tema. Los integrantes de las Comisiones Unidas y su servidora propusimos mediante los mecanismos establecidos el perfeccionamiento de las iniciativas que se presentaron y tutelamos de manera eficaz los derechos de las mujeres quintanarruenses por encima de cualquier postura o ideología. El debate mediático y político ha quedado superado. Con este dictamen el Poder Legislativo ha cumplido al 100% con las recomendaciones en materia penal que hiciera la Comisión Nacional para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. En Quintana Roo no queremos impunidad ni queremos pretextos. Jamás deficiencias de servidores públicos en la integración de carpetas de investigación, ni tipificaciones del delito, ni en México ni en Quintana Roo poder existir otro campo algodonero por omisión en el desempeño de sus funciones, en la investigación de estos delitos. Las mujeres y hombres de Quintana Roo vigilaremos la actuación de nuestras autoridades. Por ello, sólo necesitará la Fiscalía General del Estado la comprobación de un elemento del tipo penal y no de todos los supuestos de su comprobación. Exigiremos una verdadera y eficaz profesionalización de los fiscales del Ministerio Público, pero sobre todo exhortamos que su desempeño sea el más transparente, protegiendo a las mujeres en todos los sentidos. Señor Fiscal, estamos en la espera de conocer el protocolo de investigación de feminicidio de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. Lo estamos esperando y ojalá y no los tenga pronto aquí en este poder legislativo. La erradicación de la violencia de género, el acoso sexual, la violencia política, el abuso de los patrones y empleadores en contra de las mujeres va en proceso. No faltará esfuerzo ni voluntad para exigir y señalar a quienes pretendan infringir a la mujer algún tipo de violencia. Vamos por un Quintana Roo libre de abusos en contra de las mujeres. Vamos compañeros legisladoras y compañeros legisladores por la mayor protección y garantía a favor de las mujeres. Muchas gracias.